Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Cantón de guerra alemán de Bertolt Brecht Los de arriba dicen, la paz y la guerra son de naturaleza distinta pero su paz y su guerra son como viento y tormenta La guerra nace de su paz como el hijo nace de la madre Tiene sus mismos rasgos temibles Su guerra mata lo que sobrevive a su paz Cuando el pintor de brocha gorda habla de paz por los altavoces los trabajadores miran el grueso firme de las autopistas que están haciendo y ven que es para tanques pesados El pintor de brocha gorda habla de paz hirviendo sus espaldas doloridas las grandes manos apoyadas en cañones le escuchan los fundidores Los pilotos de los bombarderos aminoran la marcha de los motores y oyen hablar de paz al pintor de brocha gorda Los leñadores están a la escucha en los bosques silenciosos Los campesinos dejan los arados y se llevan la mano a la oreja Se detienen las mujeres que les llevan la comida Hay un coche con altavoces en el campo de labor Por ellos se oye al pintor de brocha gorda exigir la paz Cuando los de arriba hablan de paz el pueblo llano sabe que habrá guerra Cuando los de arriba maldicen la guerra ya están escritas las hojas de movilización Los de arriba se han reunido en una sala Hombre de la calle abandona toda esperanza Los gobiernos firman pactos de no agresión Hombre pequeño Escribe tu testamento Hombre de chaqueta raída En las fábricas textiles están tejiendo para ti un capote que nunca romperás Hombre que vas al trabajo caminando durante horas con tus zapatos destrozados El coche que te están fabricando llevará una coraza de hierro En tu hogar hace falta un envase de leche y estás fundiendo una gran botella fundidor que no será para leche ¿Quién beberá en ella? Es de noche Las parejas van a la cama Las mujeres jóvenes parirán huérfanos En el muro habían escrito con tiza Quieren la guerra Quien lo escribió Ya han caído Ya ha caído Los de arriba dicen Este es el camino de la gloria Los de abajo dicen Este es el camino de la tumba La guerra que vendrá no es la primera Hubo otras guerras Al final de la última hubo vencedores y vencidos Entre los vencidos El pueblo llano pasaba hambre Entre los vencedores El pueblo llano pasaba también Los de arriba dicen En el ejército Todos somos iguales Por la cocina sabréis si es verdad En los corazones Debe haber el mismo valor Pero en los platos Hay dos clases de rancho Los técnicos están inclinados Sobre las mesas de dibujo Una cifra equivocada Y las ciudades del enemigo Se salvarán de la destrucción De las bibliotecas Salen los asesinos Estrechando contra sí a los niños Las madres vigilan el cielo con terror A que aparezcan en él Los descubrimientos de los sabios En el momento de marchar Muchos no saben Que su enemigo Marcha al frente de ellos La voz que les manda Es la voz de su enemigo Quien habla del enemigo Él mismo es enemigo General Tu tanque es más fuerte Que un coche Arrasa un bosque Y aplasta a cien hombres Pero tiene un defecto Necesita un conductor General Tu bombardero es poderoso Vuela más rápido que la tormenta Y carga más que un elefante Pero tiene un defecto Necesita un piloto General El hombre es muy útil Puede volar y puede matar Pero tiene un defecto Puede pensar Cuando empiece la guerra Quizás Vuestros hermanos Se transformen Hasta que no se reconozcan Ya sus rostros Pero vosotros Debéis seguir siendo los mismos Irán a la guerra No como a una matanza Sino como a un trabajo serio Todo lo habrán olvidado Pero vosotros No debéis olvidar nada Os echarán aguardiente En la garganta Como a los demás Pero vosotros Debéis manteneros serenos El fúrer os dirá La guerra dura cuatro semanas Cuando llegue el otoño Estaréis de vuelta Pero vendrá el otoño Y pasará Vendrá de nuevo Y pasará muchas veces Y vosotros No estaréis de vuelta El pintor de brocha gorda Os dirá Las máquinas Lo harán todo por vosotros Solo unos pocos Tendrán que morir Pero moriréis A cientos de miles Nunca se habrá visto Morir a tantos hombres Cuando me digan Que estáis en el Cabo Norte Y en Italia Y en el Transval Sabré Dónde encontrar un día Vuestras tumbas Cuando el tambor Empiece su guerra Vosotros debéis Continuar la vuestra Verá ante sí enemigos Pero al volverse Deberá haber también Enemigos detrás Cuando empiece su guerra No debe ver Sino enemigos en torno Todo aquel que avance Empujado por los agentes De las SS Debe avanzar contra él Las botas serán malas Pero aunque fueran Del mejor cuero Son sus enemigos Quienes deben marchar Dentro de ellas Vuestro rancho Será poco Pero aunque fuera abundante No os debe gustar Los agentes de las SS No pueden dormir Que tenga que controlar Arma a arma Para ver si están cargadas Y que tengan que controlar Si controlan sus controladores Todo lo que vaya Hacia él Debe ser destruido Y todo lo que venga de él Contra él Hay que volverlo Valeroso será Quien combata contra él Sabio será Quien frustre sus planes Solo Quien le venza Salvará a Alemania Vento entre Vento entre No sabía Que bueno Tiene arreglado el defecto ese De los aviones Y de los tanques Que ahora van solo Ahora van con drones Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene parientes No tiene estatuas La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción La libertad Hombres de órfilos Tangos Una multitud Abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres Mujeres Al viento Hombres Mujeres Flameando Banderas De inviedad Mujeres La voz del pueblo Levantándose Sobre todo De mi Dios Mujeres Por un grito Por un grito No va más Ya nunca más Volveremos a inflorar De rodillas De rodillas De una eternidad La voz La voz del pueblo Y pondremos en la canción Y pondremos en la canción De nuestros pasos Para que la canción La voz del pueblo La voz del pueblo Gritándose De una eternidad Un pueblo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No va más Ya nunca más Volveremos a inflorar De rodillas Son gordos del alma No tienen dinero Pero sí ambiciones Hay algo del éxito Que no se digiere bien En el éxito Está el fracaso De haber ya vivido Que no se digiere bien Evidentemente Tengo prejuicios Creo que las cosas Tienen que ser De alguna manera Cada persona Tiene su valor Aunque yo no lo vea Y aunque yo Fuera el grupo La guerra no existe Aunque le destruyan Todo La guerra no existe Igual seguirá Viendo piojosos Habrá que hacer Otra guerra Y otra Y otra Más allá de la guerra Me imagino Habrá miseria Para muchos Siempre escapando De la guerra ¿Dónde iremos a parar? Llevar adelante El mundo Sin estar en el mundo Es harto complicado No se puede Anticipando la realidad En una sociedad Justa El trabajo Es un don Anticipando muchísimo Una realidad Es también Lo que no se puede pensar El desorden A mi alrededor Es mi cárcel No un triunfo Del alma Sobre el cuerpo O viceversa Sino algo Que nos ponga Fuera de esa dialéctica Algo que Naciendo en las entrañas Se haga canción Sin dejar de ser sangre Pasión enamorada Una canción Sin la cual Sea imposible vivir Les habló El amigo invisible Y sabrán Nuestros amigos Que nos ven Desde muchas partes Del mundo Que si comparten En sus redes sociales Este vídeo Este programa Que están viendo Cada vez Seremos más En Poetas Despiertos En acción Y si somos más Seremos mejores Exacto Si somos más Compartan Podemos ser mejores Veremos para todos Aquí nos están viendo Desde Boston Nos saludan Desde Málaga Desde Mallorca Mallorca Irizza Bueno Y lugares desconocidos Solamente vemos nombres Sí Saluden Saluden Desde todos los lugares Del mundo Bueno Voy a leer Un monólogo Entre la vaca Y el moribundo Muy bien Que es el libro De Miguel Oscar Menaza El capítulo El monólogo 14 Que dice Querida vaca Después de nuestro Último encuentro Todo fue bien Y todo fue mal Y fueron desfilando Por mi casa Seres de todos los tamaños Siempre con la misión Oculta Eso sí Y aún para ellos mismos De no dejar Crecer lo que crecía O por lo menos De no poder mirar Lo que crecía O como mínimo Olvidarse De no haber dejado Crecer lo que crecía De haber mirado O de no haber mirado En fin Olvidarse de todo Y fueron desfilando Por mi vida Hombres y mujeres Ingenieros Amantes De los mecanismos De relojería Enfermedades infecciosas De corta duración Enfermedades Enfermedades de las cuales Nunca se sabe Si son del corazón O directamente De la cabeza Médicos Amantes de la carne Que pensaban Que el hombre Era una combinación De algo con algo Psicoanalistas Amos Dispuestos a malgastar Su vida en ser Esclavos Dispuestos a malgastar Su vida en liberarse En esta época El hombre Era una cantidad De células Inconmensurables Desesperadas Una cantidad Inconmensurable De palabras En cualquier dirección Y cuando la dirección Tomada por el azar De las combinaciones Era La dirección Línea recta Hacia la muerte Alguien pronunciaba Las palabras mágicas Y bailando Y cantando Una cama redonda No le hace mal A nadie Y además Entre los celos Y el pecado ¿Quién se anima A morir? Y lo creímos todos También yo Que con nuestros sexos Abiertos a los cuatro vientos O bien Según las estaciones O el color de la tarde Con nuestros sexos Abiertos a los cuatro Vientos y erguidos Totipotentes Y geniales Deteníamos la muerte Y quiero decir Antes de cerrar La cuenta Con el psicoanálisis Que todos nosotros También yo Llamamos a toda Esa porquería Relaciones múltiples Y todos nosotros Tuvimos la valentía De llamar A esos accidentes Terapéuticos Nuestra vida ¿Poetas? Poetas Por mi casa Desfilaron poetas Hombres extraviados Dejaron a los cuatro vientos Dejaron su pequeña Cagadita en un rincón De la casa En todos los casos De servicio Y nuestras palabras Y nuestras palabras Nuestro semen Y el flujo ardiente De nuestras amadas Era el combustible Ambicionado Para fortalecer Esas pequeñas Y desesperadas vidas Para que pudieran Ahora fortalecidas Escalar por la montaña Por todos lados Me dije No se puede escalar Ninguna montaña Lo decidí una tarde Las montañas No existen Y las cumbres Tienen que ver En todos los casos Con Dios Más allá del hombre Me dijo Me dije Solo podemos hallar Otro hombre Más allá de la vida Ningún goce Más allá de la vida La muerte Y me quedé tranquilo Y tuve también yo Mi porvenir Y si puede uno Pueden todos Y entonces Cada uno Tuvo su propio porvenir Y yo quiero hablar de todo Y hablando de todo Pidiendo de todo Escapándome luego de todo Porque no tengo ganas Para nada Porque toda la energía Fue hablar Decir mis cosas Y bien Puedo entonces Dejar correr mi voz Abrir mi boca A la soledad Dejar salir de mí En vómitos radiantes Los recuerdos El pus Ir tomando confianza Respirar alocadamente Aunque no sienta nada El ejercicio Lo hace bien El ejercicio Es saludable Hagamos ejercicio Mi querido doctor La palabra Habla de mí También habla de usted La palabra Una especie De confabulación Contra todos En esta historia No se salva nadie La mía Es una historia Sin fondo Sin llegada Un volcán Que dejó de rugir En el pasado Anímese doctor En mi interior No quedan Ni explosiones Ni ninguna lava Hirviente En mis entrañas Mi sexo Es de marfil Muy bien Es el número 14 me parece ¿No? Qué bueno Número 14 Monólogo Entre la vaca Y el monibundo El autor es Miguel Oscar El autor es Miguel Oscar Muy bien Muy bien Una canción Una canción Una canción Una canción Un sí o bien Un no Quiero abrir nuevos caminos, abandonar caminos. Hasta que tope una noche con la poesía, me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me dijo con solvencia, para vivir un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies, el alma al alcance de una breve caricia, el cuerpo a la hora del sol, el cuerpo y la palabra cual ríos disponibles. Y a la noche algún sueño, una historia de amor, un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre, un hombre tiene como bandera la libertad, le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan, y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre le dijo la poesía con severidad, un hombre sabe que morirá, y no le importa, sabe que muere cuando escribe, y sin embargo escribe, sabe que cada amor le mata, y sin embargo se enamora. un sin gobierno hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos, hasta que tope una noche con la poesía. la poesía me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. Un hombre dijo la poesía con severidad, un hombre sabe que morirá, y no le importa, sabe que muere cuando escribe, y sin embargo escribe, sabe que cada amor le mata, y sin embargo se enamora. la poesía me la pasaba. A ver, igual puede ir todo el poema, ¿no? Sí. Sí, también. Sí, también. Si no se hace muy grande. Bueno, pero luego un vez que trae la punta también entre el resto, ¿no? Freud y Lacan Hablados 1, un libro de Miguel Oscar Menaza. Un fragmento del capítulo El olvido de los sueños. Cuando amo, no carezco de nada. O por lo menos, tengo más pretensiones que aquella que me adjudica la simple carencia. Porque no voy a buscar en el otro satisfacer nada. Sino que cuando amo, lo que deseo es que el otro me ame. Si la necesidad, la carencia, se saciaba con un objeto real, la supuesta carencia del amor se sacia cuando transformo al otro en un sujeto como yo. La necesidad, la carencia. Si el sujeto A, cuando necesita, pide que B sea el objeto que calme su necesidad, cuando A ama como sujeto, pide que B sea también un sujeto que lo ame. Por lo tanto, el deseo es un vector intermedio entre lo que todavía no es psíquico, tener sed y tener hambre, y los más altos alcances de lo psíquico, el amor. El deseo es esa fuga intermedia donde lo que requiere el sujeto no es ni otro sujeto ni un objeto real, sino que es un fantasma. Por lo tanto, el deseo no ha de ser bajo ningún concepto, a pesar de Menasa y la revista Apocalipsis Cero, el nivel humano. Sino que el nivel humano sería el nivel del amor, el nivel de la producción, según lo que acabamos de ver. En otro momento podrá ser otra cosa. Sin amor no hay conocimiento. Habíamos dicho en una oportunidad, quería decir que parecía ser que el conocimiento no acontece en la vertiente del deseo. Parecería ser que el conocimiento acontece en la vertiente de la producción del amor. ¿Hay un poco más de vinito de esto? Sí, está muy bueno. Está rico, ¿sí? Es como un dulce. Pone que es néctar. Total, es que es muy concentrado. No sé de qué. Pero me has puesto muy poco. Es que dicen que es a poquito. Pedro Ximénez. Es como en los chupitos. Pero ya lo he terminado. Es una gotita. Sí, es poquísimo. Y luego dice que nos emborrachamos. Para poder, lo que se hace necesario en todos los casos, es suprimir algún sentido. Es decir, esclavizar un sentido a otro. Esclavizar un sentido a otro. Si no lo ha entendido, puede comenzar su psicoanalisis. Teléfono 91-758-1940. 91-758-1940. Grupo cero. El tiempo donde se psicoanalizan los triunfadores. Que llama por teléfono y pide una entrevista. Exacto. Y si está afuera, tan fácil. Llama por teléfono, solicita una entrevista con un psicoanalista. Y si usted está afuera y no puede llamar por teléfono, pues tiene un correo electrónico. Es actividades arroba grupo cero punto info. Actividades arroba grupo cero punto info. Bueno, a ver, ya que estamos cerca de los carnavales, volvemos con carnaval de la tercera edad. Anticipando la realidad. Lo de todos los días. Táctica defensiva. Yo estoy en la cama, esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol. Y ella, tirada en el patio a tres grados bajo cero, tal vez, haciendo tiempo para que yo me durmiera, se cogió una pulmonía con 42 de fiebre, con tos, con mucha tos y un punzante dolor en la espalda y en el vientre. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba y el médico le decía Escúcheme, señora, usted no tiene nada. Hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla. Y así usted, mejor tratada, irá tomando confianza. Primero abrirá sus piernas para que el viento produzca esa primera caricia. Y así nadie se dará cuenta. Después afloje sus senos, estire su corazón y con la mano derecha tome el miembro del varón. No lo apriete para nada, ni desprecie su tamaño. Tómalo como al pasar, casi, casi natural. Pero el hombre se debate por querer ser una hembra, disfrazada de muñeca, que recién entra en la vida. Y para caminar precisa, la mano de su mamá. ¡Qué bueno! Es casi más fuerte el último párrafo que todo lo anterior, ¿no? Total. Bueno, o veo dubitativas. Intergaláctico y coloquial. 3 de mayo de 1979, del libro Poética del Exilio. ¿Qué es el amor? ¿Qué quiere decir te amo o no te amo? ¿Qué fue mi infancia? ¿Qué es el dolor? ¿Por qué sufren los niños? ¿Qué recuerdo sin saberlo me mata? Sé que estoy empeñado en una guerra donde no se trata de morir o de no morir, sino más bien de gozar o no gozar. El entredicho que tengo es, entonces, con todo el mundo. Gozar es demasiado poco. Cualquier cosa es más que eso. Un ideal, el dinero, la guerra... Todo sería comprensible. Pero vivir, gastar la única vida disponible nada más que para gozar, estamos en presencia de un loco. Sin embargo, quiero insistir, señores, que la muerte no puede ser lo que se ponga en juego, porque ella es algo que nos concierne a todos por igual. Tarde o temprano, en el terreno de la muerte, cualquier hombre conseguirá el tanto a su favor. Todo hombre conseguirá equilibrar las fuerzas adversas y empatar es morir. Pienso, en cambio, que el goce siempre es una construcción, siempre un producto de un trabajo realizado, porque el goce es patrimonio de la palabra. Algún día lo diré. Del sexo contemporáneo fui el rey y tampoco bastaba. Dueño de la locura, de toda la locura de mi reino, de toda la poesía, y tampoco bastaba. Yo era un jugador. Jugar era todo el encanto. Perder o ganar me daba lo mismo. Tal vez, por eso, me digo, no sea tan espantoso ser un novelista. Lo intentaré. Oh, el sexo y la maravilla de cantar. No. No. Una persona muy buena. No. Estaba pensando en el poema que leí, ¿no? Que es como... Describe una reprimida sexual y un impotente. ¿Qué deshace? Es una pareja ideal. Es una pareja normal. Es neurótica. Bueno, imagínate lo contrario. Pueden acudir a... Departamento de clínica psicoanalítica, grupo 0. Teléfono 91-758-1940. La terapia... 758-1940. Y no porque nosotros se lo recomendamos, sino porque usted lo necesita. ¡Olé! Gracias a la pareja. Una canción. Tare Cruz. Estábamos bailando tranquilamente Cuando llegó la lola Y te besó en la boca Y cuando te pregunté ¿Qué hacías con esa loca? Me respondiste cachondo Como si yo no importara Con esa loca Mi amor Hacemos locuras varias Y después Como en el cine Nos divertimos Con nada Y lo te vi tan seguro Mintiendo como mentiras Que me agarre a tu cintura Y bailé como querías Y la lola se moría De envidia De envidia Y de Me mover Mis ojos y mis caderas Como una actriz verdadera Como una actriz Verdad Verdad Bueno, yo puedo leer un texto Voy a seguir con la lectura De La Bella de Día y Jesús La Bella Cuidado, cuidado La Bella de Día y Jesús Mira, qué lindo libro Este Estamos en el capítulo 28 Que dice Seguimos caminando Seguimos caminando con Jesús Pero yo estaba muy alterada Él me había hecho volar Pero yo había volado La idea que más me presionaba Que casi no podía caminar Era si yo ahora tenía el poder de volar O había sido solo un instante de locura O si en él a mi lado Yo, el único poder que tenía Era el de escribir Y los atributos que me concedían Mis estudios y mi trabajo Caminaba muy despacito Y luego aceleraba el paso Con una sola idea La idea que tenía de los aviones Que corrían, corrían Y luego se elevaban Pero nada Casi al borde del enojo Lo increpé a Jesús ¿He volado o no he volado? Y él tranquilamente me contestó ¿Has volado? Fue entonces cuando elevé mis brazos Hacia el cielo Y pegando un gran salto hacia arriba Intenté volar Caí pesadamente al suelo Y Jesús esta vez no hizo nada Para detener mi golpe Contra las baldosas de la calle Caí de rodillas Y aprovechando mi posición Y que Jesús se elevaba a mi lado Me abracé a sus piernas Y llorando como una magdalena Llorando Le pedí Le rogué Quiero volar Quiero volar como tú Por favor Hazme volar Y Jesús Con mucha parsimonia Me dijo Primero Te curaré las rodillas Que las tienes todas lastimadas Se arrodilló también Él a mi lado Y con una suavidad extrema Pasó sus manos Por mis dos piernas lastimadas A medida que desaparecía La sangre y el dolor Y mis piernas retomaban Su color habitual Yo me podía muy, muy cachondar Intentaba besarlo Y él me dijo tranquilamente Ahora vamos a volar A mí me gustaría Que recordásemos una canción Que hace bastante que no cantamos Que es el himno Pero no en la patria del poeta Sino el otro Carnaval 2004 ¿Se acordáis? ¿Cuándo empezaba? Somos Somos la tercera edad Todos a la vez Sí, por favor Están bocando las letras Prepárense en sus hogares Con el libro El carnaval de la tercera edad Y canten con nosotros Por favor Somos la tercera edad Y queremos levantar De una vez para siempre El régimen militar Que nos están preparando Para vivir la vez Que nos están preparando Para vivir la vez Hemos descubierto Que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá pan Queremos hacer saber A los señores ministros Que pan ya hemos conseguido Y es por eso que venimos Para vivir, para pedir, para pedir libertad Para pedir, para pedir, para pedir libertad Libertad sobre los árboles En lo alto de las horas, libertad bajo los pies, de una delicada tarde, libertad para el amor. Hasta los cientos cuarenta, y jubilación queremos, después de cumplir los cien, señores del gobierno, y juventud adorada, escuchan al viejo gris, Dios dirá una verdad. Pondremos en la frontera un cantor y sus amores, que con su canto podrán, con los perros invasores. No, 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 esta vez no pasará, a la vejez nunca más un goce le quitarán. Y dentro de dos mil años, el mundo reconocerá, que estos viejos gozadores, salvaron la humanidad. Dieron de comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado, y los museos serán las escuelas del Estado. Todo el mundo estudiará pintura y declamación, para que los ciudadanos decoren su habitación. Y cantando una opereta, o taconeando una jota, podemos tocar un tango y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes, para convivir mejor, para convivir mejor. Y si no pueden siquiera respetar su propia ley, cortaremos el suministro de tanta libertad. Y los enviararemos a la primera escolaridad, para ver si esta vez podemos enseñar, a hombres y mujeres a vivir un poco más. Para ver si esta vez podemos enseñar, a hombres y mujeres a vivir un poco más. ¡Gracias! 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 Por eso la agenda del Grupo Cero. El lunes tenemos en la programación del Grupo Cero Televisión, la conferencia sobre la interpretación de los sueños, que se impactó el pasado viernes en la escuela. El martes a las 22 horas, como siempre, los cuentos... El lunes también a las 22 horas está el recital de amenaza. Hay un recital de amenaza en la televisión todos los lunes a las 22 horas. Perfecto. ¡Oh! ¡Muy bien! Los lunes a las 10. El lunes, entonces, el recital de amenaza y otra actividad hay en la conferencia, se pondrá en la programación. ¿Y esas qué horas? A las 19. Ajá. 19 horas. El lunes, 19 horas. El martes, 22 horas, los cuentos de Norma. El cuento de esta semana. ¿Qué será? ¿Qué será? El martes lo averiguaremos. El miércoles, a las 22 horas, ellas, conversaciones diversas, que en esta oportunidad hablan de la actualidad, de la política, de la inocencia de los pueblos. Veremos, veremos cómo se desarrolla esa tertulia. El miércoles a las 10. El jueves a las 10 tenemos el programa de poesía, poesía, más poesía. ¿A las 10 de la noche? A las 10 de la noche, sí. Ese es el horario rey, exactamente. En esta ocasión nuestros invitados, el gran poeta Pablo Neruda, poeta chileno, y la poeta del Grupo Cero, Susana Lorente. El viernes a las 10 tenemos... Flamenco, tango y poesía a las 10. A las 10. Importante. Y luego tenemos el viernes por la mañana, a las 10 de la mañana. Pero eso ya fuera de la tele, ¿no? Eso ya en vivo y en directo, en los talleres de psicoanálisis, que en esta oportunidad es un taller gratuito para padres. Sí. Empiezan los talleres para padres. Faltan exace. Faltan exace, sí. Con tanto... Con tanto problema. Bueno, y sobre todo el tema, agresividad en los niños, rabietas y desobediencia. Uf, ahí vaya de tener lleno total. Total. El viernes, de 10 a 11, taller gratuito con las psicoanalistas del Grupo Cero, Virginia Valdominos y Marcalena Salamanca. En la escuela Grupo Cero, Calle Princesa, número 13, primero izquierda. Si no pueden acudir personalmente, se pueden inscribir en la plataforma online del Grupo Cero, se dan de alta, es gratuito, o también verlo en directo desde Facebook, que pueden además participar con sus preguntas. Y luego tenemos el sábado, a las 7 de la tarde, recital de poesía de Miguel Óscar Menaza, La Mujer y el Deseo. Sí, uuuh, promete, promete. Sábado, a las 7 horas, en la sede del Grupo Cero, Calle Princesa 13, primero izquierda. Si vienen, van a disfrutar de una velada excepcional. Y si no, pues por supuesto, a través de Facebook, retransmisión en directo. Así que tenemos... Y perdón, porque el sábado... Retrocea un poquito, pero... A las 12 y media. A las 12 y media, todos los sábados, hacemos lectura pública del libro a las 21 noches, que se transmite también a todos los sábados. No sé que ponéis la agenda. Ah, hay todos los invitados ahí, ¿no? Lo pongo claro. Sí, sí. También se transmite. Por supuesto. Se transmite por Facebook. Claro, se transmite por Facebook y pueden venir a la escuela también. Sí, es nuestra comunidad ampliada. Entonces están todos nuestros amigos de Facebook que siempre que es posible transmitimos las actividades gratuitas para que ellos participen y comparten. Y luego también decir que la televisión Grupo Cero es programación 24 horas, ¿no? Que en cualquier momento que se conecten con la tele Grupo Cero van a ver una conferencia, un recital... ¿Y dónde? Y si les pasa como a Cruz, que a veces se bloquea, pues le dan a F5 y se vuelve a cargar. En www.grupocero.org. Esa es la web donde van a encontrar información sobre los seminarios. Bueno, tenemos que hablar también de esa novedad de esta semana, que salió el número 4 de la revista Realismo Psíquico, que también se puede encontrar o en la página de la editorial GrupoCero.com o en la página web de GrupoCero.org. Entonces está en los dos lados para leerla online. Claro que cada semana hay un montón de novedades, información, además uno puede ir descubriendo nuevos campos del Grupo Cero. Por eso es interesante que ustedes se acerquen a la página, pues para ver la agenda, para ver la televisión, para ver información... ¿Para qué sirve Psicoanálisis? Bueno, investiguen. Además, ahí también tienen acceso a la página web de Miguel Óscar Menaza. Un tesoro. Claro. Pueden descargarse libros en PDF, ver su obra pictórica, acceder a la película Menaza. A la obra pictórica, ¿no? Están a la venta los cuadros. Y además estamos de enhorabuena porque acaba de publicar, acaba de salir publicado el volumen 2 de la... ...casi una autobiografía de casi un premio Nobel. Que próximamente presentará. Estará en la Feria del Libro y que presentará... Y bueno, que el Grupo Cero es un movimiento, ¿no? Un movimiento científico-cultural. Porque tú ahora decías, está siempre lleno de novedades y esto es así, está en movimiento, ¿no? Continuamente transformándose. Así que les invitamos a acercarse y formar parte de ese movimiento también. Bueno, muy bien. Y bueno, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Bueno, tenemos otras cosas que hacer. Como usted dijo, ¿con el sexo? Sí. Eso. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflorar. fuente heavy en emergencia, ¿no? Repite confortable en la humanidad, Ricky. Todo el mundo quiere permanecer con esejachado. que viene de desbordar, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar, 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 controlar... Hasta el domingo, hasta el domingo. 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 Gracias. 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 Gracias.